Bueno Valentina, cuéntanos, ¿tú crees que exista una mascota extraterrestre, que ellos tengan mascotas? La verdad no, no sé, pues es que nunca me lo había pensado, pues como siempre fue un misterio ese de que si había o no había vidas extraterrestres, pues nunca me puse a pensar como hoy será que tienen mascotas, pero... Pero bueno, ¿crees en los extraterrestres o no? No sé, la verdad, es que nunca me lo había cuestionado, pues yo creo que de pronto, creía que sí de pronto podría haber otra forma de vida, no sé si extraterrestre, pero otra forma de vida, no necesariamente como la humana, pero yo me imagino que sí, no sé, pues es que igualmente poner como que poner nuestra forma de vida que también esté afuera, creo que también puede ser un poquito reduccionista, Porque ellos también tienen como otras formas que nosotros desconocemos, entonces como las desconocemos no podemos como imaginarnos algo más allá de lo cotidiano, pues como en nuestra vida, pero yo me imagino que sí, la verdad no sé cómo sería, sería como si... No sé, criaturitas más pequeñas o algo así Imagínate donde ellos vengan acá y tengan una tecnología muy avanzada como normalmente pues se cree que es, ¿cierto? Con una comunicación que nosotros no entendemos, así como los perros no entienden nuestra comunicación, con mucho más poder y empiecen a tenernos a mis hijos como mascotas. ¿Qué opinas de eso? No sé, no sé, yo creo que igual como que también el ser humano es como que el hombre también, creo que eso es uno de sus mayores miedos, no, que alguien domine la raza que se supone que domine todo, entonces no sé, siento que sería como nuestra porpes a ella. Yo pienso que sí, ha de haber esa vida extraterrestre que uno no queriendo se la imagina como si fuera uno simplemente de otro color, como decías con otra tecnología, como más avanzados, pero uno se lo imagina como la raza humana, algo parecido, entonces ¿por qué no ha de haber las criaturitas que uno llama mascotas y que cuida con tanto amor? Sería lo mismo, entonces uno se imagina como ese ser extraterrestre, lo edita, ese ser extraterrestre como si fuera la raza humana y nosotros dependemos como del cariño entre nosotros mismos y entre el cariño que le damos también a los animalitos, a la naturaleza. Yo me imaginaría que sería igual, que ellos también dependerían del cariño que le dan entre la misma raza y a otros seres más pequeños y más indefensos, porque es así como uno ve muchas veces a las mascotas, como unos seres indefensos que necesitan del cariño y del cuidado de uno. Ok, bueno, pasemos por acá, ¿cómo te llamas tú? Nicole. Nicole, bueno Nicole, cuéntanos tú qué opinas. Yo creo, o sea, si es posible que haya, pues no sé, sí vida extraterrestre, porque también creo lo mismo que Lu, muchas veces no solo es como que nos guiamos de cómo somos nosotros, sino lo que muestran también en las películas o en las series, uno piensa que es así. Sí, pero no sé, pronto sí existen y así como nosotros que somos seres sociales, yo creo que ellos también, de alguna u otra forma, se agrupan entre sí o no sé si tendrán familias, puede que sí. Pero si yo creo que la sociedad para la evolución es... Sí, obvio. Eso no... Pues por ejemplo, lo que tú decías, que si tiene una tecnología muy avanzada, lo más probable es que trabajen en colectivos, eso es como nosotros. Sí. Sí, sí, no sé. Bueno, ahora continúo contigo, si crees que existen, ¿cómo te imaginarías que podría ser una mascota de esas? Descríbemela, por favor. Por favor, ¿cómo te la imaginas? No, tres, no, no. ¿Cómo me la imagino? Sí, de ojos grandes, de tres patas. Me las imagino pequeñitas. ¿Pequeñitas? No sé por qué, me las imagino pequeñitas, como redondas, peluditas, como si fueran un peluche. Sí, literal así, con muchos ojos. Sí. Con muchos ojos, una cola larga. Bueno, chicas, entonces ahora vamos a dibujar entre los tres, entre las tres, vamos a dibujar cómo se imagina la mascota. ¿Listo? Sí. 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 Bueno, entonces, cuéntanos. No tiene boca, no tiene boca porque se comunica por las antenas, telepatía. Ah, ok. ¿Y esas bolas negras qué son? Son los ojitos, tiene muchos ojitos. Y porque tienen las paticas rojas, así como las arigüellitas. Sí, porque el piso como que es más diferente, entonces hace que se les pongan las... Bueno, es la teoría, que se pongan las paticas rojas. Cambia de color. ¿Tú crees que puedan existir las mascotas extraterrestres? Como un perro extraterrestre, como un gato. Sí, sí, yo creo que sí, pues, digo yo que, pues, si son similares a nosotros, de alguna manera los extraterrestres deben tener o algún animal, o bueno, como que en su especie haya como algo de compañía. Sí, yo creería que sí. Bueno, ¿y cómo te los imaginas? ¿Cómo me escribirías un perro extraterrestre? Describérmelo, ¿cómo te lo imaginas? Baboso. Baboso. Como si fuera, no sé, yo imagino que como un tipo de larva, o como algo muy pegajoso, que, que, sí, pues, como aparecen en algunos programas de mascotas extraterrestres que son como babitas, imagino que es algo así. Listo, entonces vamos a pasar a la tercera parte de la mejor. Vamos a dibujarlo, ¿listo? Bueno. Yo imaginé que era como si fuera un gusano, como una babita que tenía como, no sé, esto se supone que es como bab, que es resbaloso y pues con ojos grandes como se supone que son los extraterrestres, que como la música. ¿Para qué le sirve esto? Pues digo yo que algo así como para orientarse. Ah, para orientarse, como un GPS, algo así, como una brújula. Lo pensaba como eso de los murciélagos, como que detectan los objetos o los animales cercanos, digo algo así, como que para cazar presas, algo así. Ok. Sí, la boquita porque pues digo que es una mascotica y pues también soy muy fan de Melanie Martínez, el último concepto y como similar a la boquita de un animal. Ok. Bueno, ¿y los ojos discos es para ver por los lados mejor o qué? Sí, yo creo que sí, para que mire por todas partes. Para tener Vision 360. Sí. Pero muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.